En este videotutorial aprenderemos a insertar una imagen desde un archivo, desde la galería de imágenes prediseñadas o haciendo una captura de pantalla. En cada una de las tres hojas del libro vamos a introducir una imagen utilizando orígenes distintos. Seleccionamos la pestaña Insertar. Expandimos el grupo Ilustraciones. Hacemos clic en el botón Imágenes en línea. Se abrirá este cuadro de diálogo. Podemos buscar en la galería de office.com o bien usar Bing para buscar en la web. En este cuadro de texto debemos escribir la palabra o concepto que describa el tipo de imagen que necesitamos. Luego pulsamos este botón. Observa la cantidad de imágenes etiquetadas como edificios. Vamos a realizar la misma búsqueda a través de Bing. Al ser la búsqueda en toda la web se obtienen aún más resultados. Al hacer clic sobre una imagen y pulsar Insertar, esta se agregará a la hoja. Si la imagen es demasiado grande se puede redimensionar. Lo veremos con más detalle en otro tutorial. Ahora vamos a la hoja Imagen de Archivo. Para elegir una imagen de nuestro ordenador pulsamos este botón. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar imagen. Es similar al de abrir un libro de trabajo. Nos situamos en la carpeta que contenga la imagen. Y tras ello la seleccionamos. Hacemos clic en el botón Insertar. Para finalizar insertaremos una captura de pantalla en la última hoja. También desde la pestaña Insertar pulsamos este botón. Ahora seleccionamos Recorte de pantalla. La ventana de Excel se volverá invisible, permitiendo capturar la pantalla cómodamente. Deberemos dibujar un rectángulo que delimitará la zona que queremos capturar. La captura se incluirá en el libro automáticamente. Hemos aprendido a insertar imágenes. 2007 hasta el año. Eso va a Gleiche. No, no testamos que delimitará la thousands y 157 mil krás kl Highland mecánica de ... Gracias por ver el video.